Al inicio del espacio informativo, le platiqué de una secundaria que se vio afectada por la explosión de una bomba Molotov en un domicilio ahí muy cercano. Israel Orozco está en esa zona. Nos enlazamos contigo, Israel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, como el producto en efecto, estamos recortando justos desde el municipio de San Pedro, donde pase dentro del área mexicana de Guadalajara, donde en este punto se informa, hay un sujeto... ...dos años, traía consigo unas bombas Molotov que empezó a arrojar a dos vecinos de la zona. Lo peligroso, además de arrojarlas, hay estas dos personas que, al costado de este punto, donde me encuentro reportando, está la secundaria Mixta 94, ubicada en el cruce de las calles San Isidro y Santa Rosalía, en la colonia Nueva Santa María de Tlaquetaque. Bueno, se platicó. Este sujeto arrojó primero una bomba Molotov a una persona. Le causa leves emisiones. Posteriormente, saca otra de su mochila y la arroja a un domicilio. En ese domicilio, le cae a una persona, la cual de inmediato en cuanto prácticamente queda prendido en llamas, esta persona se quita la camisa y los familiares tratan de auxiliarlo. Lo que sabemos de momento es que ya las autoridades detuvieron a este sujeto. La Fiscalía del Estado ya inició un boletín en el que precisa que Ricardo Israel M. se encuentra ya con el Ministerio Público para hacerlo correspondiente con lo que acaba de realizar. Trasciende de manera preliminar que este sujeto buscó a una persona porque le habían robado su teléfono celular. Cuestión que las víctimas que fueron agredidas desconocen por completo esta situación. Dicen que no, nunca han robado un teléfono y desconocen a esta persona. No la conocen incluso como vecino de la zona. Lo que sí es que afortunadamente las lesiones que presentan no ponen en riesgo su vida. Y el detenido, además de agredir a estas dos personas, se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente. De momento, pues ese es el reporte que se ha presentado de este lado de la ciudad cristal. Muchísimas gracias, Israel, por la información. Y pudo haber sido peor este incidente, las consecuencias, como estamos viendo ahí, le prendió fuego. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de lo que surja a raíz de este caso. Gracias, Israel. Seguimos el tiempo. Gracias.